Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot de arrastra el ala a la colombina pero siempre viene a la equina y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Ah! ¡Déjate de joder! ¡Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Ay! ¡La radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! Independiente, fuerte aplauso! ¡Sabes bien! ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Estamos listos! ¡El viste! Solé, solé, solé Solé, solé, solé ¿Pronto? ¿Pronto? Sí, sí, estamos prontos Muy bien, muy bien Solito en un rincón Empezó la función Hace algún tiempo atrás Pero no estaba yo Aquí llega una morga independiente Aunque somos muy pocos El pueblo está presente De araca, de diablos A mí me echaron Porque no querían un visionario Y así, sí, sí Me independicé Con los grupos me envolé Porque ya no sabía más qué hacer Para evitar los conflictos Pará, pará un poquito, pará un poquito Se cruzaron Disculpa, me... ¿Me subís un poco los primos? Está un poco bajo el retorno Gracias Vamos desde... Hago el final ahí del principio Y digan yo Pero no estaba yo Aquí llega una morga independiente Aunque somos muy pocos El pueblo está presente De araca, de diablos A mí me echaron Porque no querían un visionario Y así, sí, sí Me independicé Con los grupos me envolé Porque ya no sé más qué hacer Para evitar los conflictos Me armé una morga yo solo Y estoy más tranquilo No tengo tanto ensayo Y aparte me hacen las letras Pero es importante Y no hay que olvidar Que como buena morga Siempre sponsor habrá Seré independiente Pero debo asumir Que el amor, el arte Es para estúpidos Ya llegó la morga Mira qué rica está Ya llegó la morga Mira qué rico estoy La idea ya quedó clara Estoy solo Desde que soy chiquito Se cruzaron de vuelta Se cruzaron de vuelta No me echen la culpa Se cruzaron ustedes Bueno La idea ya quedó clara Estoy solo Desde que soy chiquito Morgano tengo Desde que soy chiquito Morgano tengo Y ahora que soy grande Tampoco tengo Aunque tampoco es mía Pues tiene dueño Qué bien Que suena esa bata Como Yo planeo primo Que swing Tiene nuestro director Voy corriendo Como un galgo La campana De largada Ya sonó Hoy la lluvia No me moja Soy el huracán El amor Llega está de vena Salimos a matar ¡Asesino! No estoy muy convencido De esto Pero estoy acá Ya estamos adentro De este baile Solo hay que bailar A gozar Solo decir Somos Somos o no somos Soy Soledad ¿Qué es la soledad? La soledad es muy sola El humor es muy llano El humor es muy llano Llano como el llanero Llanero solitario ¿Cómo? ¿El llanero solitario? ¿Sí? ¿No te contaron? ¿El llanero solitario? ¿En serio? No, mirá Mirá que te muestro Vení, vení 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 No aclare que soy solitario, porque eso es una obviedad ¿Acaso usted conoce un llanero acompañado? Yo no conozco ninguno, pero la murga capaz que sí A ver si conoce la murga a un llanero que no sea solitario Y llanero se pade y esculparlo, tampoco conocemos uno En la película había un indio, pero de nosotros no la había ninguno Llanero lo relevante es que usted siga adelante Y le pedimos que cante alguna copla bien rimbombante Cuando hago los finales, que viste rimbombante, es como seco Ponele un poco de river, ahí, ¿puede ser? Yo no veo Poneme luz de platea Eso, eso, ¿dónde está? Ahí va, un poco de river nomás, es como para darle rimbombante Está, está, mucha platea, iluminame a mí ¡Vamos llanero! ¡Cuente llanero! ¡Cuente llanero! ¡Cuente llanero! ¡Cuente! ¿Qué preguntaba? ¿Qué preguntaba? ¡Ah! Con gusto yo cantaría una rima relevante, rimbombante Pero desconozco el término, como tantas otras expresiones carnavaleras Y ahora que lo pienso, esto es medio divague Con nada tiene que ver Que en el janero este no un cumple No tiene nada que ver ¿Eh? A ver, Morgas, ¿qué dice de eso? ¿Qué pi dice? ¿Qué me dice? Arriba, arriba Pero repetidas veces las Morgas han demostrado Que en cuanto a actualidad Dice verdad de cualquier tarado Está la computadora El timbero y Arturito Padre Propolio y el colchón Que alto hablado dio su opinión No se crucen Así que no den más vueltas Y cuéntese un chistecito O capaz algo más O un mensaje para las generaciones Venideras Porque no me ponen Con gusto Con luz Con gusto yo cantaría Una rima No, eso es lo anterior Eso es lo anterior Lo que pasa es que Yo Yo soy solo Yo no No conozco mucho De lo que le pasa A las personas Y La verdad No he visto Mucha gente Puente don Un llanero Algo de sus andanzas Usted no ha visto Mucha gente Porque nunca abandonó El lejano oeste Así que cuéntese algo De lo que pasa en su tierra Aunque solo pase tierra Con esas pelotas De pasto seco Que giran En los lugares Áridos Bueno Bueno Está bien Yo voy a Yo voy a contar algo De lo que pasa De lo que pasa En mi tierra No, basta Soy la murga No puede ser No puedo seguir así ¿Qué pasa? No puedo seguir así Es imposible Loco No se puede trabajar así ¿Entendés? Callate Bueno El murguista Está exhausto Le vamos ahora Y a falta de recursos Nuestro director Mejor dicho Dueño Porque la murga Tiene dueño Cuando no lo crean Y siempre el dueño Tiene un as en la manga Y dice Bueno Vamos a comprar Vamos a Vamos a pedir aquel espectáculo Y ahí Y bueno Y pidieron el espectáculo Compraron un espectáculo Un espectáculo Con mucho Prestigio Prestigio Verdad Y Ese prestigio Es en los geriátricos Por eso Tenemos aquí Al Animas geriátricos Está un poco bajo Hola Yo 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 ¿Quién? Yo sé Es en los geriátricos Sí Mirá Yo A mí me Me trajeron Porque bueno Yo trabajo en residencial ¿Viste? Con ancianito Es muy lindo Trabajo Sí Me va muy bien Entonces Yo les voy a contar La historia De uno de estos viejitos Con los que yo trabajo Sí Él se llama Se llama Bueno Ya me va a salir el nombre Porque Yo creo en esas cosas ¿Viste? Del destino El azar Y la sucesión de ideas Entonces Siempre uno asocia Y sale Hay pilas de cosas Que me hacen acordar a él Bueno pero Es un lindo trabajo Es un lindo trabajo Me va muy bien Me pagan mucho Y Yo Ay No me acuerdo De su nombre No me acuerdo Que le cantaba ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Llename con la independencia! ¡Te vas a dar ese joder puta! Ay por favor Eso no era para mí Hay mucha gente acá Me pone nervioso mucha gente Bueno Yo me acuerdo que Ay ¿Cómo se llama? Ese señor Yo le cantaba En diciembre En enero En febrero En diciembre En enero En febrero El mangan amarillo Tiene motor El mangan amarillo Tiene tractor amarillo Que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo Tiene motor El mangan amarillo Tiene motor Psico El mercado De todo amor profundo Alberto No Es lo que siento Al cantar Poco hay en el mundo Todo tiene Todo tiene O pudo tener Todo Que todo el barrio lo sepa Que ensaya la gran muñeca Vestida de azul Con zapato roto Zapato roto Con esa facha ¿Dónde van? Voy con rumbo Un nuevo mundo Tiene Todo Tiene O pudo tener Todo el mundo De sensaciones Un mundo De vibraciones Sandro No Que te puedo regalar Tengo Poemas de amor Y rosa Rosa tan maravillosa Como blanca diosa Como flor hermosa Tu amor me condena A la dulce pena Que no me duela Tu nombre ahora Alfredo tampoco era Que pena Que no me duela El dolor La 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 Pregunto Quien es Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde Porque Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Déjame Feliz estoy Márchate Que así es mejor Déjame Feliz estoy 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 Perdiendo la cabeza Por ti Y voy Y voy Y voy Que voy Que voy Poto Si que voy Se va No Ahora si que Voy caminando lento Oh No Ya no me apure Oh Voy caminando lento Cuando sales de la cama Pipo Mientras La luz se queda fría En la ventanita Del amor Se me parece Que hay un grillo En la noche Tucumana Que no canta Con el pico Pero lloras Lloras Con mi foto Entre tus manos Lloras Lloras Orgullo Me voy A Uruguay Porque me gusta la gente Yo me voy a Uruguay Es casi siempre caliente Uruguay es el mejor país Mejor que Francia Y mejor que París Yo me voy a Uruguay Yo no voy Voy porque temo naufragar Al Uruguay Yo no voy Voy porque temo naufragar Mándeme a París Si es que le da igual Al Uruguay Yo te pago veinte escudos Si no discutamos más Fa 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 Cuando llegaron al bosque, mientras el lobo no está, lobo está, me estoy poniendo los pantalones. Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está, lobo está, me estoy poniendo las puertas y dentales. Juguemos en el bosque, mientras el lobo of my life, you hurt me, you break on my heart, and now you leave me, love of my life, can't you see? Te vas, no, 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 no me voy a matar, sabes mejor, llévate si querés el televisor, llévasas, haces la valijas, escucha esta canción, si te vas, si te vas, si te marchas, mi cielo se hará gris, si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí, si te vas, si te vas. Te irás solo una vez, para mí habrás muerto, yo te pido que me lo hagas saber, quiero estar despierto, porque si hay luna llena, y casas para asustar, jamás te rindas, habrá otra oportunidad, si lo estreno era, voy a comerme al pato, Darwin, el campeón, hay que entrar en acción, el campeón, Darwin, Darwin, es. En una nube de humo, él puede aparecer, y si hay muchos villanos, ya, les viene a sorprender, todos los ya, lo decía mi madre, y es la forma más barata, de tener un descapotable, tengo un tractor amarillo, tiene motor, el mangan amarillo, de mi mano come pan, él come pan, 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 inspirado el creador, cuando hizo a la mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo arrastré mi cuerpo, hasta verlo sangrar, solo por arrancarte de mi piel, pero un conjuro de tus labios, me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz, la flashé que era para el nene, era un vino tinto, y lo compré para mírala, 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 la puerta, tum, tum, abre la puerta, tan, tan, abre la puerta, ligero, que te la voy a tumba, que tumba, tumba la tumbadera, están tocando la plena, que baila Lola, mi tierna Lola, tu triste vida, es tu triste historia, de un mago, que un día, en el bosque, encantado, lloró, y así, porque a pesar de su magia, no había podido encontrar el amor, dentro de tu corazón, no me mires a los ojos, haceme luz, que me muero, yo me muero, de dolor, negrita, hácelo por mí, fuera pechito dañino, milagro, te hará cambiar, un dedalito de caña soplada, y este ritmo, zumbador, zumbador, allá viene el zumbador, 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 allá viene el zumbador, por el cielo de enero, va el zumbador, y zumba por las sombras, como un avión, y zumba por las sombras, como un avión, soy un avión, vuelo directo al corazón de la morocha, no nos llueve tanto, no tires la toalla, que hasta los más bancos, la siguen, rema, 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 clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz, al otro lado del río, Oscar se llamaba, Oscar, sí, thank you, gracias, chau. Oscar, sí, thank you. ¿Qué parió? Toma Toma, déjalo en uno ¿Opurré? ¿Sos vos? Ah, el iluminador, sos el iluminador ¿Sos el iluminador? No, pero soy tu dueño Nacho ¿Cómo andás? Bien, bien, ¿y vos? Bien, estoy a las corridas nomás ¿Estás arriba? ¿Qué pasó? No, estaba pensando, ¿no? No sé, estaba pensando en pedirte Vuelta a la presenta que me salió linda O que la haga O si no Es tiempo tipo de retirada Bueno, sí ¿Me la dedicás? Bueno, sí ¿Me la dedicás? Está bien, está bien Sí, se la dedico ¿Otro tirito en la rodilla querés? No, ya Se me cuesta un poco la correa ¿Hacemos una retirada para usted? ¿Sí? ¿Me parece? ¿Bien? Si te dije que la quería Me parece A mí también me parece Y me parece justo Además me parece justo Vamos arriba ¿Voy al del medio? A eso Ahí va ¿Dueño? ¿Va pronto? El que tiene que estar pronto Es usted Perdón Perdón De ser unipersonal De ser unipersonal Nacho Increíblemente dueño En el conjunto con el sello De ser unipersonal Cuando le cuestiono el hecho de estar solo Me dice Me dice Estás solo Porque nadie se ha rimado Cuando cuento a mi familia lo que hago Me cuestionan que esto sea voluntario Yo he escuchado mucha gente cuando canta Ni he llevada Solo si hay presupuesto ¿Cómo van a exigirle eso a mi dueño? Eso siempre ha sido un acto deshonesto Pensándolo bien Él no es tan bueno Porque si te fijas Tiene solo un integrante Porque es gratis Pensándolo más El tipo es Un hijo de puta Y yo aparte de terrible morguista Soy un pelotudo En la murga me la paso Aburriéndome Los ensayos estoy solo Con el dueño aquel Al que está retirada Yo le dediqué Pero digo Un giro bruto Porque me avive Exacto Me avive No da para más la explotación No puede ser que tenga que hacer Todo un cumpleaños yo solo Conmigo y yo solo de vuelta Esto no es viable No se puede A partir de ahora Independiente Pero independiente de verdad Independiente yo solito Y sin necesidad Yo me cambio las reglas Si es necesario subir yo solo Bueno, bueno, bueno Muy lindo el recetado Muy lindo Puede cambiar un poquito el ánimo Digo, no sé ¿Me la puede mamar un poco? ¿No me ha sido una retirada para mí? Sí Era para ustedes Pero me di cuenta De que no podía hacer de esa forma No, no Quiero un recetado para mí Bueno Un recetado Si se fijan En realidad Tener un patrón Es algo lindo Porque es como tener un segundo padre Pero la diferencia Es que si te empeza No te dice nada A menos que te empeza Antes de subir Que eso no se puede Ya me pasó una vez Pero Pero Es lindísimo tener patrón Además Tiene muchas cosas buenas Como que Y está buenísimo Es muy lindo Yo lo quiero Mucho Está medio largo Medio largo Pero arranca de vuelta Que le salió precioso No, era una broma Prociga Sigo Dueño de mí Dueño de mí Y de más nada Nacho Dueño de mí Que de independiente No tengo nada La tradición de patrón Y empleado Persiste y alegra A la barriada Independiente Se retira Del tablado Pero no sola Porque el barrio Acompañó Y le dio Un cálido abrazo Pareciendo que apretáramos Se fue a la mierda Ay, qué barrio Toquetón Pero lo bueno Es que esto Abre el espacio A discusión Pa' ver qué mierda Es una murga La, 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 la La conclusión sería Que se anime Y cada uno al carnaval Traiga su pyme Independiente Independiente Se retira Del tablado Pero no sola Porque el barrio Acompañó Y le dio Un cálido abrazo Pareciendo que apretáramos Se fue a la mierda Ay, qué barrio Toquetón Pero lo bueno Es que esto Abre el espacio A discusión Pa' ver qué mierda Es una murga La, 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 la La conclusión Sería Que se anime Y cada uno al carnaval Traiga su pyme Y cada uno al carnaval Independiente Independiente Se retira Del tablado Pero no sola Porque el barrio Acompañó Y le dio Un cálido abrazo Pareciendo que apretáramos Te fue a la mierda Ay, qué barrio Toquetón Pero lo bueno Es que esto Abre el espacio A discusión Pa' ver qué mierda Es una murga La, 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 la La conclusión Sería Que se anime Y cada uno al carnaval Traiga su pyme ¡Vamos, ché! Independiente Pero no soy Buena compañero ¡Vamos, ché!